Aunque no ha nacido en Cali, el día ni ha nacido en otras ciudades, sin saber la razón, ya se enganchearon a los carnavales. De girando a los ojos, digo orgulloso soy carnavalero, porque en su calendario empieza el año nuevo, en el mes de febrero. Es su pasión y forma parte de su vida, es una droga que su sangre necesita. El carnaval le abrió la puerta a la casita, que en su buen capacidad viene a descubrir. Vienes a la preliminar, voló en medio de acusar, le tumban sus corazones, y visitan tus rincones de la otra vez de la otra. Después de vivirán aquí, te necesitan sentir, y cuando hablan de su cádiz se desviena la voz. Donde quiera que estés esta noche, escuchando este pasodón, espero que te llegue el alma, este aplauso que te manda al playa. Aquí vuelve el nombre de Cali, te vas por las velas, eres la prueba, que los carnavales no tienen frontera. Gracias porque era mi fiesta, porque era mi fiesta, porque era mi fiesta, porque era mi fiesta.